todo parece indicar que el club deportivo guadalajara ya llegó al mercado de fichajes bueno al menos en apariencia porque como siempre hay nuevos rumores de salidas y posibles llegadas a rebaño sagrado hay que esperar anuncios oficiales pero lo que hemos podido saber es que si hay negociaciones importantes para la salida de oso para la salida de chiquete orozco al continente europeo y si guadalajara dicen que está en negociaciones avanzadas para atraer a luis romo que pasa llega romo llega cortizo ahora platicaremos de todo esto bienvenidos a la nación chiva gracias por estar con nosotros como les decía hay que esperar anuncios oficiales pero vamos con la información de estos rumores que están sonando algunos de ellos desde el día de ayer brevemente en un paréntesis acaba de perder la selección nacional de méxico debería de dolernos y pero bueno con estos manejos que le dan al tricolor es lo menos que esperábamos bueno no me quiero meter en ese en ese asunto de lo que sí quiero hablar brevemente es que con esta eliminación pues tendríamos más pronto de regreso a piojo alvarado a tala rangel y posiblemente a gilberto orozco chiquete y digo posiblemente porque en su caso es uno de los futbolistas que están involucrados en los rumores del día de hecho desde ayer sonaba la posible salida de gilberto orozco chiquete hacia el viejo continente parece que chiquete podría cumplir su sueño de jugar en el fútbol europeo hay propuesta formal hacia el guadalajara para poderse llevar a este jugador como sabemos guadalajara es un equipo que está o nos tiene acostumbrados a vender a los jugadores al mercado europeo cuando tienen este sueño ya hasta se dice a veces en el mal sentido se señala guadalajara como que es el equipo que cumple los sueños no porque llegan por nuestros jugadores y los venden algunos nos gustará algunos no punto y aparte a esta a esta situación que si debe o no venderlo guadalajara platiquemos un poquito de este de este beneficio primero para el jugador porque el jugador se quiere ir y después nos pasa como jj se acuerdan cuando jj antes de las lesiones jj ya no estaba en el guadalajara su cabeza estaba en europa y ya no rendía podría pasarnos lo mismo con chiquete sobre todo ahora que hay ofertas serias por él que ya las hemos confirmado chiquete seguiría en estos momentos bien vendido a qué me refiero bien vendido deportivamente por supuesto que nos afectaría sobre todo si consideramos los comentarios que les hacía en el vídeo anterior tres partidos de pretemporada nos mete tres cruz azul nos mete tres pachuca y nos meten cuatro los leones negros de la UDG equipo de la liga de expansión o sea nos metieron 10 goles en tres partidos y nos preguntábamos en el vídeo pasado acaso chiquete es la defensa del guadalajara qué pasa que sin chiquete se perdió esa solidez que ya había conseguido el guadalajara por eso en lo deportivo pues no no sería a lo mejor la venta de chiquete en lo económico la oferta pinta bien para el guadalajara porque pinta bien la cláusula de rescisión de contrato por chiquete es de 14 millones de dólares si un equipo se lo quiere llevar a la mala tendría que pagar 14 millones de dólares no es el caso sobre todo para el mercado europeo donde guadalajara repito da facilidades a los equipos de europa para llevarse elementos de nuestras chivas ahora no cobrará los 14 pero por ahí qué tal que si cobra 10 y la otra manera en la que guadalajara lo está negociando son dos opciones una la venta al 100% y la otra chivas está proponiendo conservar la mitad de los derechos federativos del jugador hasta el 50% está pidiendo guadalajara para que en una segunda venta una apuesta interesante porque evidentemente si a chiquete le va bien no va a llegar ahorita a un equipo top de europa pero si le va bien daría el salto a otro país a otra liga a un equipo que lo pague mejor y guadalajara todavía ahí estaría ganando la mitad de esa posible futura venta por eso es que guadalajara guadalajara por ahora puede salir beneficiado en lo económico mejor dicho saldrá beneficiado en lo económico en lo deportivo es quizá una baja muy pero muy sensible para nuestro rebaño sagrado todavía no está confirmada pero esta negociación va marchando sigamos con más movimientos antes los invitamos si no son parte de la nación chiva denle clic al botón de suscribirse clic también a la campanita de notificaciones para que les llegue el aviso cada vez que haya novedades en el rebaño sagrado si les gusta este vídeo denle clic al botón de like si les gusta nuestro canal ayúdenos a compartir muchas gracias por el apoyo que nos dan chiva hermanos gracias también a nuestros miembros que hacen una aportación si ustedes quieren ser miembros deben de darle clic al botón de unirse eso si tiene un costo mensual de 13 dolaritos o 49 pesitos mensuales muchas gracias también por esta manera de apoyar no les he respondido no he terminado pero terminamos la grabación de este vídeo continúo con las respuestas a nuestros miembros muchas muchas gracias vamos con otro de los movimientos que está avanzando para el guadalajara y es la salida de el oso gonzález negociaciones muy avanzadas con el equipo de los diablos rojos próximamente podría convertirse en diablo el oso gonzález suena lógico con la llegada de gobea y sobre todo con la llegada de romo ahora platicaremos de ello la posible llegada de romo pues esa zona ya estaría muy poblada y el guadalajara está dándole salida a los gonzález también negociación en curso del movimiento que les hablaba el jugador en el que ahora ha puesto sus ojos el rebaño sagrado es en luis romo y de pronto más bien es información que no se conocía porque de pronto esto ya dicen está muy muy avanzado también sonaba desde ayer hoy nos dimos a la tarea de investigar y si la la negociación con romo va avanzando yo sé que muchos me dirán y ahora qué va a pasar llega cortizo y llega romo no 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 solamente llegaría uno de los dos la negociación de cortizo estaba un tanto estancada porque rayados insistía por por chiquete decía ok yo te vendo a cortizo pero tú dame a chiquete es más te pago una parte te doy a cortizo y te pago algo más guadalajara no quería vender no quiere vender mejor dicho chiquete al mercado mexicano si está la opción de europa ahí sí pues está abierta esa posibilidad entonces rayados subió el costo de cortizo y guadalajara ahí dijo no como que ya no le estoy entrando pero bueno qué tal romo romo tiene otro costo y ahí sí guadalajara está avanzando en esta negociación nada cerrado que quede claro nada cerrado y también que quede claro llega uno o llega el otro pero no llegan los dos yo sé que muchos están soñando con cortizo y con romo solamente llegaría uno y como siempre les digo hay que esperar anuncio oficial porque de verdad es que con estas chivas ya no sabemos y después en una de esas hasta no llegue ninguno pero las negociaciones por ahora chiva hermanos van avanzando ya les estaremos informando de este progreso por ahora es todo chiva hermanos gracias por vernos hasta el próximo vídeo de la nación chiva si te gustó este vídeo ayúdanos a compartirlo gracias por seguir en nuestro canal si no estás suscrito suscríbete